El líder del Partido Popular, Pablo Casado, salió este jueves a luchar en una plaza convulsa durante las jornadas anuales del Cercle de Economi, el mercado preeminente de la sociedad civil barcelonesa. El presidente del Círculo, Javier Faust, confirmó este miércoles que la institución está a favor de indultar a los líderes independentistas catalanes que fueron condenados en 2019 por el ilegal referéndum de autodeterminación de 2017 y por intentar salir de España de forma unilateral, Faust aseguró que el perdón es una oportunidad histórica de armonía. Cercle volvió el jueves a defender su posición frente al líder del PP invitado a la conferencia. El momento del conflicto político es muy negativo para Cataluña y España, aunque a corto plazo podría ser una elección en la que todos salgan ganando para algunos de los partidos políticos más intransigentes, dijo Jordi Guay, vicepresidente de Cercle y expresidente de Caixabank. No es solo la comunidad empresarial catalana la que se ha pronunciado a favor del perdón, también se pronunció a favor del presidente de la COE, Antonio Garamendi, que asistió a la jornada Cercle en Barcelona. Hay lugar para el imperio de la ley. Hay muchas opiniones entre los emprendedores, pero si se hace con la normalización, son bienvenidas, dijo Garamendi a TVE. Garamendi quiso luego vincular sus declaraciones, alegando que cuando hablaba del término estandarización, significaba que las empresas que trasladaran su sede durante el proceso podrían regresar a Cataluña. Y trató de redefinir su declaración original. No responderé por el perdón, no soy un político, represento a empresarios. Respetamos el Estado de Derecho, la Constitución y el Estatuto. Hay un gran espacio para el diálogo.